En la Universidad Politécnica del Bicentenario, mi equipo está conformado por Fer y por Irene y yo, les vamos a hablar del método Simpson que consiste en la integración numérica y comprende de algoritmos para el cálculo de una ecuación definida. Para esto necesitamos que sean números pares para tener una figura abstracta y ya no va a ser lo mismo que una campana que ocupaba tres puntos. Va a ser parecido, pero ahora va a ser una figura abstracta. En el método de Simpson vamos a sacar el área de las piscinas y las definiciones para lo siguiente, vamos a utilizar estas fórmulas. Más 4s significan a x1, más 2s significan a x2, más 2s significan a x2, más 2s significan a x2, 4s significan a x2, más 2s significan a x3, más 2s significan a x2, más 2s significan a x3. Bueno, entonces aquí vamos a sustituir los valores que tenemos en las divisiones. que tenemos en las divisiones. Entonces sería 6 sobre 3 que es igual a f. En la primera división que tenemos en las divisiones. Si no sabemos la altura, entonces le ponemos que es 0. 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 17, que vamos a sustituir. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos en las 16 sinales. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos en las series Generales, aquí vamos a sustituir los valores que tenemos en las divisiones. se va a multiplicar a 8 es aquí 2F que multiplica a 8 más 2F que multiplica a 11 más F que multiplica a 3 a continuación seguiremos con la segunda parte del método de Simpson es la integral que es igual a 2 la división de 3 y de 3 esto que vamos a multiplicar a 0 más 56 más 20 estamos incluyendo toda esta en la primera fórmula más 16 más 22 más 13 la integral de 2 por 127 que es la sumatoria de este y esto es igual a la integral de 254 unidades al cuadrado gracias y como último pues tenemos el área de la piscina que es de los 154 unidades cuadradas y es y y y y Gracias por ver el video.